No quiero volver a pisar un búnker en lo que... ¡Y qué! ¡Más estabilidad! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio de esta serie Y he canjeado algunas cosas que nos dan gratis en el Ubisoft Club Y las veremos ahora, entre ellas tenemos un equipamiento Bueno, un ropaje, una personalización para el personaje ¿Dónde se cambia esto de personaje, no? Sí, vale, aquí podemos cambiarlo Y es, básicamente, la ropa que llevaba el personaje, ¿vale? De Far Cry 5, ¿vale? Que es esta ropa de novato, del agente novato del Serif ¿Vale? Como veis ahí, antaño lo llevó alguien que quería salvar el condado de Hope Ahora te toca a ti ponértelo Es la misma ropa que ese personaje y la verdad es que, oye, pues podría molar Nah, la de Hark mola más, vamos a poner la de Hark, sí, total Nosotros a nosotros mismos no nos vemos, realmente Nos vemos ahí un poco el zapato y ya está Es todo lo que nos vemos, así que tampoco Es demasiado importante Vamos a echar un ojo, ¿vale? Por todo lo que es esta zona, ¿vale? Que por cierto, recuerdo que por aquí arriba podía ir Y no llegué ahí Siempre saben lo que se cuece en el condado de Hope Ya sea un puesto, un escondite de preparacionista o un nuevo aliado Ellos actualizarán tu mapa con la ubicación de algo que valga la pena investigar Vale Por aquí hemos llegado a otra parte Bueno, supongo que aquí se podría llegar desde otro lado Pero hemos llegado aquí a la zona de expediciones Vamos a echar un ojo por aquí Bueno, vamos a echar un ojo a toda esta zona, ¿vale? Y nos iremos a por la primera misión Eh, hola, ¿quién eres? Bonjou, monsieur Será difícil levantar este lugar Pero quién sabe Si el estadio olímpico sigue en pie Sé que se nos ocurrirá algo Eh, vale, ya No me va a decir nada más Pues tenemos aquí un helicóptero Aquí una nota Nota de Roger ¿Dónde encontrar materiales raros? Nuestras necesidades básicas están satisfechas En el condado de Hope abundan los materiales de fabricación Pero hay otros más raros y de mayor calidad Que cada vez cuesta más encontrar Mi labor consiste en buscar recursos más fiables Como fibra de carbono, titanio y paneles de circuitos Sé que los salteadores saquen estos materiales en fortalezas por todo el país Y que los almacenan en los puestos más fortificados Estoy seguro de que si os meo cerca de casa Encontraré cosillas guardadas en cajas fuertes Pero sí que esos tres materiales Este sitio no podrá alcanzar su máximo potencial Y aunque encontrara algo Necesito un compañero que lo recupere Vale, está hablando de mí Evidentemente Aquí está el helicóptero Que de momento no parece que se pueda usar Quizá más adelante sí No lo sé De hecho con el tema expediciones vimos algo, ¿no? Aquí en lo de la base El tema expediciones es este de aquí Que permite el viaje rápido a Prosperity Y vale, y si desbloquea uno más Desbloquea las expediciones Y el viaje rápido a los puestos liberados Vale Me parece correcto Tenemos por aquí cosas Eh, sí Tenemos cinta auricana Hay que intentar coger todos los recursos posibles Porque nos van a servir Para crear armas Para la base Para todo Ha cogido muelles Ahí del suelo ¿Y este libro? No, no parece que pueda hacer nada con este libro Llevamos como compañera a... A Carmina Y... De momento no tenemos ningún personaje más desbloqueado Así que... Bueno Pues habrá que ir con ella y ya está Por lo visto tiene un vehículo Que no sé cómo... No sé qué habrá que hacer para activarlo Eh... ¿Podemos subir por aquí? Ahí abajo había algo? Sí Eh... Muelles Vale Voy a ir investigando todo Pero vamos Yo diría que ya por aquí... Yo diría que ya por aquí no hay mucho más que ver Vale Pues vámonos a la otra zona Vámonos a la otra zona Eh... Mira por aquí Podemos ir por aquí mismo Puedo subir Pero no creo que haya nada por aquí arriba Voy a subir por si acaso Aquí no parece que haya nada, ¿no? No, simplemente podemos saltar ya Vale Eh... No, no os preocupéis por esto A ver, aquí tenemos la enfermería ¿Para qué sirve esto? Actual 100% de salud básica Vale, aquí es donde tendríamos que mejorar esto Para ello necesitábamos etanol Cosa que no tenemos Así que pasándolo Aquí arriba puedo subir Ah... No es aquí Aquí tenemos el banco de trabajo Vale Que podemos mejorarlo también Y que podemos abrirlo Tenemos aquí armas Vale Tenemos aquí armas Y en principio tengo un arma Vale Eh... ¿Veis que si me voy poniendo encima De las armas Me da la opción de rastrear materiales? ¿Puedo rastrear materiales? Vale Y al rastrear materiales Lo que hace es marcarme ahí arriba Lo que me falta para poder construir el bate Vale Tenemos además esta pistola Que es una 19-11 oxidada Eh... Esto lo puedo crear Bueno, no, no Pone ahí para crear Pero no puedo crearlo No tengo materiales Y tenemos en principio Un arma Que es un arma Que me han dado Por el Ubisoft Club Vale Esta la puedo comprar también La pala Pero la verdad es que paso He pasado No era gratis No era gratis en el Ubisoft Club Y he pasado Esto tienes que registrar No sé dónde Esto es algo de Twitch Tienes que hacerlo con algo de Twitch Tampoco lo he hecho Y es este arma El que sí que tengo Y que me la puedo poner Pues me la voy a poner Es una recortada Es una recortada Que puede estar bastante bien Aquí abrimos el selector de armas Y podemos elegir De momento Entre las alzasierras O... O la recortada esta Vale Eh... Más gente por aquí Más cosas para hacer Aquí un tío cantando Antes había una tía, creo En la piscina anterior Creo que era una tía Lo que había ahí Vale Por aquí hay cosas, tío Esto que es otra salida, ¿no? Eh... Sí Esta es la otra salida Que teníamos Y por aquí supongo Que es la zona del helicóptero Eh... Sí Esa es la zona del helicóptero Vale Voy a ir por aquí arriba A ver si hay algo Algunos recursos o algo, tío Todo lo que podamos pillar Es importante Ya veis que ahora mismo No tenemos ni para hacer una pistola Así que... Necesitamos coger Todo lo que podamos Todo lo que nos ofrezca el juego Hay que aprovecharlo Eh... Hola, ¿te quitas? Se ha puesto justo en medio Aquí tenemos cobre Tenemos munición de pistola Tenemos pólvora Y aquí tenemos esto Salir ¿Esto es para irse o qué? Vale, sí Esto parece que es para irse Vale, no voy a irme todavía Ojo Bueno, bueno, bueno Que te ponen aquí música y todo Te hacen aquí una entrada Espectacular, tío Vale, 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 vale Para salir, no, eh Pero para entrar, madre mía Campo de entrenamiento ¿Qué tenemos aquí? Los pistoleros a sueldo Son de nivel 1 Eh... Si lo mejoramos Serán de nivel 2 Vale Eh... Me gustaría saber Dónde están los pistoleros a sueldo Porque... ¿Tú eres un pistolero a sueldo? Dado que las gemelas Básicamente arrasaron Este contado como un huracán No me sorprende Que se cargasen Un tren lleno de gente Vale Este tío no es un pistolero No sé dónde están los pistoleros Dice ahí que son de nivel 1 Que... Si mejoramos esos Serán de nivel 2 Pero yo no veo ninguno Vale, de momento Vamos a seguir saqueando cosas Vamos a seguir echando un ojo A todo esto Mira, este tío Este tío lleva un arma Este tío es pistolero seguro Hombre, pues si me puedo llevar A Carmina Y además otro pistolero Pues eso es donde me llevo Hola, tienes un arma ¿Puedes hablar más bajo? Joder Ha empezado animado Pero después ha venido bajo, tío Y apenas se le escuchaba No sé cómo se habrá oído en el vídeo Vale El tema pistoleros No sé cómo está Aquí Vehículos Vamos a abrir el taller Vamos a abrir el taller Y podemos crear Podemos crear vehículos Vale, no podemos crearlos Porque no tenemos muelles Vale, nos hacen falta muelles Para crear vehículos Eh... Mira, sí que tenemos este Sibekar de caballero Vale, tenemos este En posesión Veo un taller fuera de la base Para generar este vehículo Vale Eh... Y también tenemos este Que es de... De la edición deluxe Vale, trirrueda unicornio Que supongo que tiene relación Con el tema de las gemelas Eh... Este también lo tenemos Ah, mira, pues también tenemos este Todo terreno Todo terreno Legado de Hark Hostia, pues este es bastante potente Con la ventralladora ahí arriba Vale, vale, vale Pues tenemos varios vehículos Ahora sacaremos uno Cuando salgamos aquí Este tío de aquí Es un preparacionista Así que vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Por aquí, ¿qué es? ¿Otra salida? Vale, hay varias salidas Vale, vale, vale Hola, eh... ¿Qué me cuentas? Vale Tenemos ahí un... Un sitio de preparacionista Esto es secundario, ¿vale? Esto no creo que lo hagamos en... En estos vídeos Pero sí que me gustaría terminar De ver todo esto Porque veis que todavía Quedan recursos por aquí Y todavía quedan... Alguna que otra cosilla por ver No mucho ya Eh... Esta mujer está aquí hablando Eh... Los NPCs esto Realmente no te dicen nada Aquí hay un laboratorio De explosivos Que no hemos visto nada Vale, esto Realmente lo de las armas Es donde podemos echar un ojo Para... Para ver lo que podemos crear Pero sí Si queremos mejorar Lo de los explosivos Hay que mejorarlo ahí Pero es un pistolero ¿Puedo hablar contigo? Sí, puedo hablar contigo Pero... No quiero hablar contigo Quiero contratarte Aunque parece que no puedo Vale, quedaría por ver esto de aquí Y yo creo que ya con esto Estaríamos más que listos Para irnos A nuestra primera misión ¿Esto qué es? Cartografía Vale, esto es para vender los mapas Esto no... No nos importa demasiado Con el perro puedo hacer algo Puedo acariciarlo Solo puedo acariciarlo Parece Parece que sí Aquí hay una nota Y es lo último Ya que vamos a ver Nota de Nick Caminores emperdedores Así que quiero poner Este taller en funcionamiento Lo antes posible También tengo un cobertizo Para embarcaciones río abajo Y un helipuerto Nada más salir de los muros Ese cursillo de Roger Tiene su propio helipuerto Pero algún día volveré A surcar los cielos Y no lo digo por decir He empezado a reparar Mi viejo avión Ya solo me faltan las alas Voy a salir a dar una vuelta Si me lo monto bien Podré regalar la Carmina A un avión por su cumpleaños Estoy impaciente Por ver la cara que pone Grande Nick Nick es muy grande Vale pues después De haber visto todo esto Ya vamos a ver Que nos el objetivo Que es el de ir A ver Podríamos ir a por los especialistas O podríamos ir a por lo principal El tema especialista Realmente es un poco secundario Así que vamos a marcar La misión de fuga Y vamos a salir Pues no sé Donde está el taller A ver Por aquí se puede salir No se puede salir por aquí Vale Podemos salir por aquí arriba No necesitamos animación De abrir puerta Ni nada Hola Tú eres pistolero Si es pistolero Pero no me ofrece nada Vámonos aquí Vale Vámonos a la mina de carbón Había un Por allí hay un helipuerto Pero no quiero un helipuerto Quiero un garaje ¿De dónde hay un garaje aquí? Vale aquí Aquí hay un garaje Y aquí hay un vehículo Pero bueno Vamos a pillar un vehículo En condiciones Vale ¿Qué vehículo podemos pillar? Supongo que aquí ya Nos pondrá para elegir El vehículo directamente ¿O no? Crear En posesión Vale Conducir Vale Si le doy al triángulo Puedo conducir Si llevo esto Es que esto es para Bueno no Esto realmente es para dos personas Tío Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Tío El trirrueda unicornio ¿Dónde me lo ha sacado? Vale aquí Vale pues yo conduzco Y Carmina en principio Pues irá atrás Con la ametralladora Ahí va Ahí va Carmina Vale pues vámonos No me sale el mapita Tío No me sale un mapita Con el camino a seguir La verdad Así que supongo Que tendremos que ir Pues por donde Pillemos Vale Primera vez que estamos En mundo abierto Primera vez en mundo abierto En Far Crying Udall Vale La verdad es que no sé Si voy a encontrar Salteadores por aquí Por Por aquí de normal No sé No tengo ni idea Mostrar controles Vale Podemos mostrar los controles ahí Pero tampoco es que me va a faltar ¿Quiénes son esos? ¿Qué les pasa? Es increíble que sobreviviese al accidente No, no, no sé Parecen de los nuestros Pero no, no, no sé Podrían avisarlo de alguna forma A ver Quiero ir más o menos Por el camino normal Porque cuando empiezo a meter Por la montaña Y no puedo salir de la montaña Vamos a tener un problema A ver, a ver, a ver Quiero ir a lo principal Pero aquí parece que hay algo Eh, corre Hostia, las sierras Las sierras estas No se lanzaron de uno a otro Vale, acabamos de liberar a este civil Y allí hay algo ¿Qué es eso que hay allí? ¿Qué es eso que hay allí a 120 metros? ¿Qué es eso? Entrega de suministros detectada No sé qué es esto, eh No sé qué es esto Me voy a acercar Para ver lo que es ¿En serio un jabalí, tío? En serio, tío Ha tenido que venir Un jabalí Pero, pero, tío Pero me quiere dejar en paz El jabalí, tío El carroñero se escapa Recupera su botín Pero, tío Pero si es que Me lo han liado, tío Si es que me lo han liado Si es que me lo acaban de liar, tío Los jabalís, tío Madre mía Pero si íbamos a reventar a ese tío Ese tío tenía más vida de lo normal Pero lo íbamos a reventar Pero vamos, sobradísimo Se acaba de ir Se ha ido, tío Es que Menudo ha liado a los jabalís, tío ¿Jabalís o jabalíes? Los jabalíes, ¿no? Bueno, los jabalíes, tío Menudo ha liado Nos han hecho los jabalíes, tío ¿Dónde va esta? ¿Aquí vacilando o qué? Vámonos Vamos a pillar esto otra vez A ver Gracias Gracias por dejarme pasar Carmina, ¿subes o qué? Carmina también es un poco inútil No sé si lo han matado los jabalíes O lo han matado Vamos a ver, Carmina ¿Quieres subir? Deja ya al animal Deja ya al jabalí O lo que sea Súbete Y desde la talladora Si quieres lo revientas ¿No? Bueno, nos vamos, tío Vale, voy a dejar de pararme Con estas fronterías Parecía interesante eso, ¿eh? Quizá era para conseguir recursos O para conseguir algo Pero Nos lo ha complicado todo A ver Pero no te asustes ¿Dónde va el tío este? Tío, más jabalíes Paso de los jabalíes Vale Decía que lo de antes Habría sido interesante Para conseguir recursos Y sin el jabalí Habría estado bien, tío Comerciar Para muchos Es la única forma De sobrevivir Cuando veas a gente Vagando con una mochila Te aconsejo Que averigües Los artículos que llevan O cuánto estarían Dispuestos a pagar Por los tuyos Revientalo Revientalo Revientalo, Carmina Hostias Espérate que está este aquí Espérate que está este aquí Madre mía, pero Que vienen de todos lados, tío Vale No hago el kill Vale ¿Por qué vienen tantos, tío? Me gustaría ver los controles De Carmina Me gustaría ver los controles De Carmina Porque estoy viendo Que hace lo que le da La gana ¿Quién dispara? ¿Otra vez está disparando animales, tío? Sí, está disparando animales Sí Vale Lo que estoy viendo Es que le estoy dando A lo de que vuelva conmigo Y no me hace No me hace mucho caso En fin Súbete Súbete Y vamos directos ya a la mina Sube Que vamos, joder Deja ya el perrito, tío Me voy No, en serio Me voy Para tener Una tía que está aquí Pasando completamente Es que Adiós Adiós, tío Y además No sé si es que está bugeado O qué, pero Tío No sé No sé Tenemos Nos han dado antes puntos de talento Tengo puntos de talento Bueno, tengo puntos Suficientes Para ponerme Los prismáticos Eh Coste 4 No, no tengo suficientes Vale, pues nada Habrá que conseguir algo más de puntos Vale, los puntos al final Se consiguen Pues haciendo cosas, ¿no? Matando enemigos Matando enemigos con armas Matando animales Haciendo cosas Haciendo cosas, ¿no? Según avanzas en el juego Otro van dando Así que no es un problema De hecho, supongo que también Nos harán alguno Por conducir Muchos kilómetros Eh ¿Me van a ir? Sí, me han visto A ver Me habéis visto Pero es que estoy pasando Completamente de vosotros ¿Me dejáis en paz, por favor? Gracias Parece que sí Que me han dejado Vale, pues Hay salteadores por aquí Y no precisamente pocos ¿Eh? ¿Qué viene de atrás mía? Sí, sí, sí ¿Qué viene de atrás? ¡A mierda! Vale, desafío completado Aficionado a la escopeta Vale Tres puntos Vale, tres puntos Y uno Cuatro Por favor Prismáticos ya Prismáticos ya De verdad Era lo primero que me iba a poner Lo tenía clarísimo Voy a bajarme A ver si esta tía viene Ah, que le tengo que dar A la derecha Para que me siga Joder Antes Si dejaba en la izquierda pulsado ¿Veis? Es que yo estos controles No lo sabía Por eso quería los prismáticos también Para saber los controles Aquí de este personaje Si le doy a la izquierda Es para que vaya a un sitio Si le doy a la derecha Es para que me siga Vale, pues sígueme Sígueme Es lo que me estaba fallando Antes, ¿vale? Esto lo ha dejado No, la izquierda pulsado Que es como se hacía antes N5 Pero no aquí Venga, venga Sube, sube Sube que me voy Deja al perrito Deja al perrito Joder, que es un perro Metele con la ametralladora Al perro, tío Si tanto te molesta Adiós Que hay gente por aquí Bueno Hay gente por aquí No son rotos, ¿eh? Pero a ver Pero esta mujer ¿Dónde está? Pero esta mujer Sigue con el perrito De verdad ¿En serio? Pero te quieres subir Que me sigas Que me sigas ¿Qué hace? ¿Quieres subir Y ayudarme con la torreta? Gracias En serio ¿Qué personaje más inútil? Quiero otro personaje ya De compañero Vale, estamos cerca Yo creo que voy a ir Aparcando por aquí Yo creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Vale Vamos a ir Mirando Esta planta Me la voy a llevar Ahora por acá Ubicación descubierta Fuerte cárnico A ver Aquí hay cosas Hay recursos Supongo Mira, por allí Hay como una puerta De oro Vamos a pasar de esto ¿Hola? ¿En serio? ¿No puede saltar esta valla, tío? Bueno, ahora Saldremos por aquí Vale, quedan 400 metros Joder Yo pensaba que estaba Bastante más cerca Vamos a pillar la moto Vamos a pillar la moto Yo pensaba que ya por aquí Iba a haber enemigos Y todo eso Pero no Conducir vehículo ¿Vienes? 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 Vamos, venga Venga, venga Tú puedes, tú puedes Ahí estamos Venga, vámonos Vamos a acercarnos más Porque pensaba yo Que estaba bastante más cerca Pero no Joder, bueno No sé Pensaba que 400 metros Era Bastante menos De lo que es en realidad Vale, cuidado ¿En serio no le he dado? Vale, cuidado Que hay unos recursos Vale, 200 metros Ya esto Ya esto es otra cosa Me he bajado Para coger los muelles Que había ahí Sí, sí, sígueme Sígueme Bájate de la torreta ya Que te van a ver A que la ven Vale, no quiero que la vean Porque son tres Igual habría sido conveniente Mandar a esta tía Que se los cargase Y ya está Lo mismo se los habría cargado No lo sé Vamos a seguir pillando flores O plantas Y vamos a continuar Por aquí Vale Lo tenemos ahí cerca Ya la mina de Carabón Lo tenemos ya muy cerca Mirad los coches Tío Los coches estos Que están clavados en la tierra No los entiendo Tío Esto ha sido después De la bomba Porque están clavados Todos estos coches En la tierra Tío Es algo que no entiendo Les ha dado en este juego Por clavar coches en la tierra Vale, prismáticos Tenemos un enemigo allí Que además es De nivel 2 Vale, por eso aguanta más Porque es de nivel 2 Y en la otra torre Supongo que habrá otro Hombre, si consiguiésemos Subir a una de las torres Sería Sería interesante En esta no hay nadie Vale No hay nadie arriba Pero si hay gente A media altura Vale, por allí hay uno al fondo Por allí arriba No se ve nada Allí arriba tampoco se ve Que haya nadie Vale, sí, sí Sí, el concepto El concepto Lo tengo claro De entrar y rescatarlo Es que Están escondidos Tío O O es que no hay más Por allí llega uno A ver ¿Qué está haciendo esta gente? ¿No nos ataca? No No nos ataca Vale Vamos a subir por aquí Creo que lo mejor Que podemos hacer es eso Encuentro el modo De entrar en el edificio Vale, primero vamos a subir aquí Y desde aquí A este yo creo que le podemos Hacer una eliminación Y nadie nos ve Eliminación bloqueada por talento No sé si os habéis fijado Pero Tenía que matarlo Porque se estaba levantando ya Mira, voy a mandar a esta tía Vete Vete por aquel de allí Vete por aquel de allí No, no, no Vete por aquel de allí No sé cómo está De aquí abajo No lo he visto Vale, está el otro de allí ¿En serio no le he dado, tío? Me gustaría saber Por qué no le he dado Solo tengo nueve balas De esta mierda Vale, ahora sí Vale, principiantes En lanzasierras Vale, y esta Carmina Que va a reventar a aquel Lo ha reventado, ¿no? ¿En serio no se ha cargado a este? No aguantaré mucho más Voy a matarlo Voy a matarlo yo Porque madre mía Con esta Con esta, tía Qué inútil Qué inútil, de verdad Qué inutilidad de persona, tío ¿Cómo puedes subir ahí arriba? Y encima es que se ha caído o algo Se ha caído O lo ha tirado O algo ha pasado ahí Y no ha sentido absolutamente nada Vale, se ha cargado aquel de allí Vale, hay suministros por aquí, tío Por aquí hay suministros y hay cosas, tío Deberíamos pillarlo todo Deberíamos pillarlo absolutamente todo Mira, aquí tenemos una llave Entra en el edificio y busca RAS Vale, tenemos una llave No sé dónde hay que usar la llave Pero la tenemos ¿Eso qué son? Pues son civiles, tío ¿Por qué hay civiles aquí? ¿Por qué me invitan al FIFA? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Vamos a coger este de aquí Vale, por ahí hay más componentes Vale, voy a coger todo Voy a coger todo Vale, igual pensáis que voy lento No sé Puede ser que esté yendo lento No lo sé, pero Creo que No sé, me he asustado Creo que debo coger todos estos suministros, tío Son importantes Para el tema de crear armas Para crear vehículos y todo eso Hemos visto que es bastante importante El tema El tema recursos Ah, vale El edificio es este de aquí Vale, yo pensaba que teníamos que ir A la zona de las minas o algo Por ahí parece que no hay nadie Vehículo disparando ¿Qué están haciendo? Está pasando un camión de estos, ¿no? Con recursos Y están los civiles ahí liándola un poco Vale, no nos vamos a preocupar por eso Nosotros vamos a entrar aquí y ya está A ver, vamos a entrar Con la calma Aquí no se ve nada Así que tendremos que bajar, ¿no? Por ahí hay una bajada Vamos a coger el botiquín este La munición Vale, voy lleno de munición Y de eso Lo que no voy lleno Es de munición de lanzasierras, creo O sí Bueno, creo que no estoy lleno Pero casi Vale, aquí hay unas escaleras No hay nada más, ¿no? No parece que haya nada más Así que vamos para abajo Vale, vamos para abajo Mira, ahí sí se le podía ver el brazo al personaje Creo que es el único momento En el que se lo vamos a ver Ve a la posición de Rash Vale Pues mira, pues vamos a salvar a Rash Yo en un primer momento Pensé que se lo habían cargado Pero no Lo secuestraron Vale, por aquí tenemos esto para romper Y una caja fuerte, tío Talento necesario Tenemos el talento Tenemos dos puntos Con dos puntos no le puedo poner lo de... No Nos hace falta seis puntos, tío Para conseguir abrir esta caja fuerte Hostias Y tanto que hay problemas, ¿sabes? Vale, eliminación Vale, eliminación con sigilo Vale, vale, vale Mejor Mejor esto Vamos a leer la nota que hay aquí El colega del tren Mickey Low Uno para decir que este tipo va a solucionar nuestros problemas Desde luego la mina no está rindiendo al ritmo que queremos Pero joder Si fuera por mí ya le habría pegado un tiro a ese amigo Ha intentado escapar... Tío, tiene que ser family friendly Que si no YouTube me pone el vídeo en amarillo Ha intentado escapar dos veces Tenemos que estar pegados a él las 24 horas... Las 24 horas del día Es un fastidio Las jefras han dicho que le mantengamos con vida Pero no que tenga que caminar derecho Igual nos divertimos un poco Lo van a reventar Le van a partir las piernas, básicamente Vale, la he tenido La he tenido que matar, eh La he tenido que matar Porque si no me iba a ver Se estaba girando Hay una rata Me estaba marcando a la rata, tío Como enemigo Lo estaba marcando en rojo He reventado a este del escudo El tema de escudos es nuevo Vale, vamos a llevarnos el bate Si tienes equipado un arma cuerpo a cuerpo Mantén R2 para causar más daño Vale Vamos a usar el escudo Y con el escudo Vale, con el escudo solo puedo llevar un arma... Un arma de una mano Cosa que tiene sentido Hola, buenas Hostias La he reventado al escudo, tío Anda, que me ha durado Vale, vale, vale Quería hacerle primero una eliminación Y después la he liado un poco Así que es verdad ¡Ojo! Ahí está Rash Vale, yo voy a sacar, eh No sé si hay más enemigos He escuchado a Rash por ahí Pero no sé Como digo, si hay más enemigos o no Me lo he tirado aquí Porque no sé Si estaba esto para subir Supongo que había algo abajo Pero no Haría por si te caías o algo Vale, aquí tenemos otro enemigo ¿Puedo saquearte? No, no puedo saquearte Vamos para arriba, ¿no? Sí Y esta viene de Rash Vale Pues vamos a subir Vale, Rash está aquí ¡Ojo! ¡Ahí está! Tenía que saber que no te rendirías ¡Has vuelto a por mí! Joder, estás loco ¿Has vuelto a por mí? Debemos irnos Ya Vale, pues Pues nos vamos Tomás Como tú veas ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Y Carmina qué? ¿Y Carmina en su casa? Estoy viendo algo Creo que es por fuera Creo que no es aquí dentro A ver, vamos a coger aquí lo que podamos Munición ya tengo Y esto es una Una grabación Vale, hemos oído el audio Que manda Una de las gemelas A Pues a la gente Que estaba aquí Aquí tenemos este arma Uf, este arma hay que llevársela Este arma hay que llevársela Eh, me la puedo llevar Supongo Vale, a Anzansierra La dejo aquí Pero me la puedo equipar después Pues nos llevamos este arma Tío, esto es un fusil Bueno, es un fusil Un poco raro, ¿no? Hecho con Con lo que han podido Vamos a la A la torreta Y esto Esto tiene pinta De que va a ser una locura Vamos a ir reventando Vamos a ir reventando Salteadores estos Vale Hemos disparado ahí Lo que hemos podido Bien, por detrás ¿Dónde? ¿Delante? Sí, delante Bueno, delante o en el lado Vale, fuera Vale, por delante ¿Tenemos algo? No ¿Paseamos detrás? A ver A ver Vamos a ver Tomás ¿Qué me estás contando? Que aquí detrás no hay nadie Ahora sí Vale, por la derecha Esto es el frente Esto no es la derecha Este hombre va mal Va mal No se orienta bien Eso es el tiempo Que ha estado encerrado No se orienta bien Viene a la derecha Vale, eso sí Es a la derecha Eso sí Es a la derecha Ah, no le doy tío Vale Trituradora de enemigos Eso había completado Vale, más puntos Bien, importante eso Para seguir Mejorando al tema talentos Vale Izquierda 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 estoy yo Apuntando Izquierda Vale, ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no le doy Que no le doy Vale, ahí A ver Más, más, más ¿Dónde? Vienen hacia nosotros Eso ya no es una dirección Enemigo detrás de nosotros ¿Dentrás dónde? Allí, ¿no? Está muy lejos, tío Ya están allí parados Pero ¿cómo que los tenemos detrás, tío? Detrás no viene nadie Y están llegando por delante, tío Vamos a ver Que poca orientación Tiene este hombre Vale, ya está, ¿no? ¿Hemos terminado con esto o qué? No, no hemos terminado A ver, estábamos a dos kilómetros Tiene sentido que haya tantos enemigos Pero tenemos que estar cerca ya, ¿eh? Tenemos que estar cerca ya de llegar Mira, aquí tenemos este lago Vamos a ver ¿Dónde vas, tío? Veremos a ver ¿Cómo acaba esto? No, mira, pues no ha salido demasiado mal Mira, estaban por ahí escondidos, ¿eh? Hostia, ¿nos han chocado de frente o qué? Es que ya no da indicaciones este hombre Vamos a apuntar al frente Y vamos a estar atentos ¿Qué hacerme tirándose por el agua, tío? ¿No era tan fácil seguir por tierra? Digo yo, ¿eh? Digo yo Vale, ahora tienes que salir Sí, efectivamente tienes que salir Podrías haber seguido por tierra todo el tiempo Pero bueno Vale, ahora me toca conducir a mí A ver, ¿está aquí? Sí, está aquí Vale, no entiendo esto, tío Primero un rato yo con la torreta Ahora yo conduciendo y estoy con la torreta Por cierto, voy bastante más rápido de lo que iba él, ¿eh? Voy bastante más rápido de lo que iba él No le pisa, tío No le pisa No le pisa, Rash Vale Creo que voy a quitar los subtítulos esos de los amigos A ver, sinceramente no sé por dónde es Es que no nos ha marcado un camino, tío Al no haber unas carreteras O sea, tengo que ir por el cielo Y aunque me metan por aquí por todo el bosque Me tengo que meter por aquí Es que no me ha quedado otra Lo de Carmina me parece un fallo, ¿no? Te puedes llevar a Carmina Pero en cuanto encuentras a Rash Carmina desaparece No sé, supongo que... A ver, a ver, a ver Menuda bugueada Había metido la moto dentro del... Bueno, la moto, lo que sea esto Lo había metido dentro de... No sé qué es esto Pero voy a hacer esto que hay aquí Había metido dentro del árbol, tío Mira, cobre, munición de fusil Y insolvente Venga, sube Sube, Rash Vale, Rash no aparecía como compañero Así que no creo que la pueda tener como... Como compañero Pero parece más útil, ¿eh? Que Carmina Eso seguro Parece más útil No sé si lo es Pero lo parece Vale, tenemos esto a 500 metros ya Pero es que no sé dónde está la entrada ni nada Esto... Joder, ahora todo el mundo me llama Capi Una noche la mina fue atacada por gente que parecía sacada de la edad del tiempo Combatían el fuego de las espinetas solo con arcos y flechas A pesar de recibir disparos no se rendía Mira, yo no creo en la magia y esas cosas Pero sé lo que dije Esa gente tenía algo que no puedo explicar Si pudiéramos averiguar sus reyes Tal vez tengamos una oportunidad con a las gemelas Eh... Está hablando Supongo del nuevo Edén Supongo Aquí está Rash, venga Oh, despacio, despacio Por Dios, Rash Pero si te han hecho papilla No es nada En un par de días estoy bien ¿He oído bien? ¿Eres Thomas Rash? Debes de ser Kim Ray Carmina me habló mucho de ti Tu hija es dura, como ella sola ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el alcohol Voy Veamos esa herida Cuidado Vas a tener que colocarle esto ¿Solo quedas tú? Sí Lo siento, ni imagino cómo te sentirás Responsable Las gemelas saben cómo desmotivarte Verás por qué te necesitamos Ya no sé si podré serviros de mucho Aún podemos hacerlo, Rash Levanta este sitio y hazlo fuerte tal y como hablamos No es tan fácil Había especialistas Expertos Empezarías con poco Esto no es diferente Ya lo hiciste, enséñanos Necesitamos más gente Que estén dispuestos a aprender Y rápido Vale Ahora colocárselo ¿Listo? Sí Venga Venga Empecemos ¡Eh! Para ¿Y si descansamos antes? Buena idea Bueno Ahí está Rash Que tenía un problema en la pierna Y se ha solucionado Fuga Completado Hemos completado esta misión de la historia Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Tenemos el SIDECAR improvisado Que parece que lo hemos desbloqueado Que es el vehículo en el que hemos vuelto Y... Bueno Me gustaría ver dónde está Rash Si se puede interactuar con él de alguna forma Que supongo que sí A ver Estará por aquí dentro Sí De todo saber que nos marca la siguiente misión Así que nada Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós